El crédito con el Fondo Monetario Internacional no está aprobado aún, señaló el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, durante su comparecencia ante el Pleno del Legislativo. El funcionario señaló que la negociación inició en enero del 2024 y se aspira que en el corto plazo el directorio del FMI se reúna para aprobar esta solicitud de financiamiento por 4 mil millones de dólares. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció este 28 de mayo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Su presencia respondía al requerimiento de los legisladores, quienes solicitaban detalles del acuerdo con el FMI. El funcionario aclaró que no se trata de un acuerdo comercial, sino de una operación de financiamiento público por 4 mil millones de dólares. La operación de crédito con el FMI no es un acuerdo comercial. Es una operación de financiamiento público que en cumplimiento con el artículo 289 de la Constitución de la República sobre la contratación de deuda pública autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento. En su explicación, Vega enfatizó que este financiamiento apoya activamente el programa económico del gobierno ecuatoriano. Con medidas tributarias, con el apoyo de todos ustedes, ya tomadas, que han permitido incrementar los ingresos del Estado y darnos sostenibilidad fiscal y ser sujetos de crédito de la comunidad internacional. Una vez terminada la comparecencia, legisladores de oposición dijeron sentirse inconformes con la explicación del ministro, por lo que a través de la legisladora Gisela Garzón se presentó una moción para que la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aperture un proceso de fiscalización a dicho acuerdo. ¿Cuánto es que van a significar en obra pública, en mejoramiento de la policía, chalecos, motos, unidades educativas deterioradas y demás, los cerca de 4 mil millones de dólares? Es la pregunta que estamos haciendo. La bancada oficialista a través de Valentina Centeno señaló que este tipo de negociación técnica debe cumplir un procedimiento y el legislativo no puede interferir en el mismo. No es lo mismo fiscalizar que interferir en el bienestar del país, interferir en los acuerdos de negociación técnica que está llevando a cabo el gobierno, interferir en los mecanismos de financiamiento del Ministerio de Finanzas e impedir que este país salga adelante cubriendo las deudas, que en esta misma asamblea exhortamos al gobierno todos y cada uno de los plenos que cumpla. El funcionario señaló que la negociación con el organismo multilateral inició en enero de 2024 y se aspira que en el corto plazo el directorio del FMI se reúna para aprobar esta solicitud de financiamiento para nuestro país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias. Gracias.